Nos encontramos en el gimnasio Rodrigo Guigo Otero Zuru en la ciudad de Vegabaja, justamente en una actividad sumamente sensible y muy importante para la ciudad de Vegabaja y para Puerto Rico, que tiene que ver con perritos y gatitos. En este caso nos encontramos en el sexto espallatón que se está celebrando aquí en Vegabaja y voy a presentar quiénes son las personas que tienen a cargo esta organización, comenzando con el presidente de la organización. Sí, Jorge Mercado, presidente del Movimiento Social por Bienestar Animal y de Ground Team de aquí. Y justamente tenemos al director médico. Willy Vido, presidente de Veterinarios en Puerto Rico. Y tenemos también a la vicepresidenta de la organización. Lilian García. Justamente, como ustedes pueden observar, hay bastantes personas que asistieron desde muy temprano en la mañana, desde hoy viernes, y queremos que entonces nos expliquen en qué consiste toda esta iniciativa y cómo transcurre el servicio que está ofreciéndose hoy. Comenzamos con usted, por favor. Desde muy temprano en la mañana se recibieron personas, muchas de aquí de Vegabaja, y la idea es que traigan a sus perros y a sus gatos, se admiten dos perros o dos animales por persona, es completamente gratis, se esterilizan, se vacunan, se le dan también medicinas para la pulga y la garrapata, y es una oportunidad, precisamente, que tenemos en este país, de parte de Human Society, para poder trabajar con la sobrepoblación animal. Muchas gracias por ello. Pero aquí hay un detalle bien importante, porque si usted fuera a ofrecer este servicio en términos privados, ¿cuánto sería el costo de este servicio que se está dando justamente hoy aquí en la ciudad de Vegabaja? El servicio como tal varía, dependiendo de la clínica. Hay clínicas que hacen alto volumen, por ende el precio es más bajo, hay clínicas privadas que no hacen mucha cirugía, por eso el precio es más alto. Puede variar, dependiendo, pues claro, gato y perro, los gatos usualmente son más fáciles, diría de 60 a 250 dólares, dependiendo del animal más grande, las hembras son más difíciles, hay muchos factores que contribuyen a lo que es el precio, el costo del servicio. O sea que estamos dándole un servicio sumamente gratuito y que realmente contribuye al bienestar de los animales y sobre todo también al control de la población animal, que en muchas ocasiones, en muchos pueblos, es un gran problema y también de sensibilidad, porque también tenemos una situación. Sí, mucha compasión con nuestros animales, definitivamente. Porque tenemos a veces personas que lamentablemente se enamoran de estos animalitos, que es verdad, entonces de momento se ven que no tienen la oportunidad de cuidarlos bien y los tiran a la calle y ahí es donde también puede comenzar un gran problema y me gustaría que usted pudiera argumentarme sobre ese particular. Claro que sí, en Puerto Rico lamentablemente tenemos una situación de sobrepoblación de animales en las calles y por eso es bien importante que la gente venga a este tipo de actividad, que va a ser viernes, sábado y domingo, 21 al 23 de febrero, a esterilizar a sus mascotas, no tan solo por la sobrepoblación, sino porque estamos ayudando a la salud de la mascota. Así que es bien importante que nosotros esterilicemos a nuestras mascotas. ¿Qué mensaje ustedes le estarían dando a la ciudadanía, que aquellos que tienen mascotas y que realmente a veces no tienen ese grado de compromiso del cual debería tener al momento de adquirir una mascota? Lo primero que le decimos es que los animales de peluche son de carne y hueso. Tenemos que protegerlos, tenemos que controlar la sobrepoblación, tenemos que ser compasivos con ellos y finalmente tenemos que tratarlo bien y esto es una manera de tratarlo bien a nuestros animales. Esta organización a nivel internacional, si más no me equivoco, entonces gustaría que hablaran sobre la organización que ustedes representan. Sí, el Movimiento Social por Bienestar Animal es un movimiento en Puerto Rico que se encarga de educar y de apoyar a los rescatistas y a las personas de escasos recursos en la esterilización de sus mascotas. Y hemos participado en muchas actividades educativas y el Spayathon es una de las que estamos participando y apoyando grandemente. Una vez las personas que esperan por su turno, los mandan a esta área donde es pre-cirugía, que es el área antes de entrar ya en la parte de cirugía. Hola, mi compañera Alondra, estamos aquí en el área de inducción donde ponemos a anestesiar a los perros, los pasamos al área de pre-cirugía donde los preparan para ir a la cirugía, luego a los clientes se llaman para que vengan a buscar a sus mascotas. Buenos días, yo soy la licenciada Yolanda del Valle de Veterinaria en Sur Puerto Rico. En esta área donde estamos trabajando ahora mismo lo que se hace es el área de farmacia. Aquí se dispensan todos los medicamentos que van a recibir las mascotas durante el procedimiento. Aquí se trabaja con lo que es la anestesia y los medicamentos para el dolor. En esta fase, pues obviamente es una fase de mucho cuidado porque tenemos que estar seguros del peso de la mascota y la cantidad de medicamentos que ellos necesitan para que todo el procedimiento sea uno seguro, manteniendo todos los estándares de calidad en cuanto al manejo del dolor para los pacientes. Bueno, aquí el doctor Willy Vidor, presidente de Veterinaria en Sur Puerto Rico y el medical director del sitio de Vega Baja como tal. Aquí estamos en la sala de cirugía. Aquí los animales se inducen afuera y una vez están dormiditos, pues entran aquí para prepararlos para la cirugía y detrás mío pueden ver a los cirujanos haciendo cirugía. El equipo veterinario como tal, tenemos a sobre 11 veterinarios aquí ahora mismo haciendo entre exámenes físicos, cirugía y recuperación. Y tenemos sobre 40 tecnólogos veterinarios o estudiantes de tecnología veterinaria de diferentes escuelas, de Arecibo o del Centro Médico, Recinto de Ciencias Médicas, perdón, que están aquí ayudando para preparar, recuperación, cirugía. Son un equipo veterinario bastante extenso. Sí, en el Espeatón, aquí en Vega Baja, tenemos aproximadamente unos 100 voluntarios. Hay unos 40 voluntarios que están en el área clínica y aproximadamente unos 40 voluntarios que están en el área operacional. Y Lina le puede dar un poquito más de detalle de quién se compone en ello. Así es, tenemos voluntarios no tan solo de nuestras organizaciones como MOSVA, Veterinarians por Puerto Rico, sino también instituciones educativas que han dicho presentes estudiantes para participar. Definitivamente sin ellos esta actividad no podría realizarse ni tener el éxito que tiene. Así que soltamos a las personas que interesan este tipo de causas cuando se hacen los acercamientos para ser voluntarios, que digan presente, es una experiencia enriquecedora y necesaria para poder realizar una actividad como esta. Aquellas personas que interesan ser voluntarios, ya sea del Movimiento Social por Bienestar Animal o del Espeatón, pueden comunicarse al 787-402-5024, que con mucho gusto lo orientaremos al respecto. Y agradecido al municipio también de Vega Baja, a su alcalde y a todo el staff, porque ellos han hecho una labor extraordinaria y encomiable. Así que gracias Vega Baja por hacer parte de este esfuerzo espectacular. Como ustedes pueden ver, oportunidades que se están dando por estos próximos, desde hoy, viernes, sábado y domingo, que gran oportunidad, significa un gran ahorro al bolsillo de todo aquel que tiene mascotas. Y realmente se está dando aquí en la ciudad de Vega Baja, cercano de usted. Eso sí, tiene que llegar bien tempranito, sumamente temprano. ¿A qué hora más o menos podemos recomendarle que estén llegando entonces a la organización? Voy a volver por favor a Mrs. Lilian que nos pueda decir. Le decimos a las personas que lleguen temprano, hay gente que llegan a veces hasta el día antes, pero si pueden llegar de madrugada, ¿verdad? Para obtener un buen turno, sería espectacular, pero sí tiene que llegar temprano. Tengo entendido entonces que la cantidad por día, ¿se está recortando 150 personas por día? 150 animales, entre 150 y 200 animales. Si se pueden acomodar más, el doctor es muy condescendiente y acomoda más, pero esa es la cantidad que tenemos por día en esta localización. Y esto es durante todo el día. Esto es durante todo el día. De nuevo, es importante que lleguen temprano. La capacidad es determinada por la cantidad de animales que tenemos, pero también por sexo y por especies. Los perros son más complicados. Si tenemos más perros, pues puedo hacer menos volumen. Entonces es importante que lleguen temprano. De nuevo, hay gente que está aquí desde las 8 de la noche el día antes. Eso, por favor. Y es bien importante saber que van a estar aquí alrededor de... Después que el animal es atendido para examen físico, van a estar alrededor de 3, 4 horas esperando que el animal salga de cirugía. Pero tienen que permanecer aquí. Se puede estar un día completo, 8, 9 horas, aquí en el lugar esperando. Bueno, como ustedes pueden ver, gran oportunidad para todos los vegabajeños. Lleguen temprano. Ya ustedes escucharon a los profesionales que se están encargados de esta organización. Y que realmente es un gran beneficio. Nos despedimos de ustedes en la mañana de hoy. Desde el Rodrigo Otero Suro, aquí en el gimnasio municipal de Vegabaja, Ana Avilés. Gracias. 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 Gracias.